En la forja del lenguaje artístico que conocemos como barroco, Guido Reni jugó un papel fundamental, siendo un personalísimo intérprete de lo que ya en su tiempo se llamó la belleza divina. Ese apelativo de divino le acompañó en su propia vida, siendo así equiparado a algún grandísimo artista del Renacimiento y muy especialmente a Rafael de Urbino, también llamado El Divino. Entre las obras que creó a lo largo de su carrera, Atalanta y Pómenes viene a representar una de las cimas de su arte. El principal problema que presentaba esta obra y que hacía muy necesaria su restauración era la pérdida de profundidad y espacio en la composición. Esa anulación del espacio se había producido por la alteración de los barnices, que en muchos puntos habían perdido por completo la transparencia, llegando incluso en algunas zonas a un profundo pasmado de aspecto blanquecino, como ocurría en el caso del mar. El pasmado había convertido el mar en un mero telón de fondo sobre el que se recortaban ambas figuras. Como siempre hacemos, antes de una restauración en el gabinete técnico llevamos a cabo una serie de análisis y de pruebas para ver el estado de conservación de las obras, puesto que hay muchos daños o alteraciones que no se ven en superficie porque están enmascaradas o por los repintes o por los barnices. Y siempre, bien la reflectografía infrarroja, bien la radiografía, nos ayudan a detectar posibles cambios o posibles daños que estén ocultos por las capas más superficiales. En este caso, hicimos tanto la reflectografía infrarroja como radiografía, como fluorescencia ultravioleta. Se hicieron también análisis de materiales que además nos empezaron ya a dar algunas pistas de cómo estaba construido este cuadro, de cómo Guido Reni lo había ido elaborando. En la refletografía podemos ver algunos repintes, que son aquí estas manchas que veis en negro o esta falta que había en esta parte de abajo, pero en general era un cuadro que está en un estado de conservación bastante bueno. Se detectaron dos restauraciones en esta obra, una muy antigua, cuya fecha desconocemos, en la que se realizó el reentelado del lienzo original, es decir, se le pegó una tela nueva al lienzo por su reverso. Esto era una intervención muy frecuente en las restauraciones antiguas que se realizaba para fortalecer el soporte y asegurar la conservación de la obra. En esa intervención de reentelado, al mismo tiempo, se realizó la ampliación de la obra, añadiendo dos bandas de tela, una de 7 centímetros aproximadamente en el borde izquierdo y otra más ancha de unos 13 centímetros en el borde inferior. Este tipo de ampliaciones, aunque nos parezca muy raro, esto no es un caso aislado, lo encontramos con cierta frecuencia en obras que han pertenecido a las colecciones reales. El criterio que se va a seguir en este caso y en la mayoría de los casos es recuperar el formato original. Esta obra va a recuperarlo gracias a la colocación de un nuevo marco que se va a elegir expresamente para ello y acorde con el estilo de la obra. Es un marco en el que van a quedar ocultos, tapados estos dos añadidos y han descubierto únicamente la superficie pintada por Guido Reni. Necesitamos encontrar un marco. La pintura es de 1618-1619 más o menos, entonces intentar buscar marcos italianos de época más o menos de la primera mitad. Que se aproximen a lo que podría ser el original. Exactamente. La primera vez que aparece una referencia es ya en España, en el inventario de 1666, con un marco negro. Casualmente en el propio inventario aparece como marco dorado, te echan el dorado y aparece como negro. Yo creo que merece la pena intentar hacer una prueba con las dos versiones, hacer la negra y la dorada, para ver cómo funciona con la pintura. El objetivo de cambiar este marco es precisamente porque se quiere devolver el tamaño original que tiene y ocultar esos añadidos. Ah, bien, bien. El añadido inferior, sobre todo que es el más ancho, lo ideal sería poder sacar una impresión, hacer una impresión y ponerlo in situ para poder ver cómo funciona. Pero por aquí está, ves, aquí está la costura. Estaba justo a borde. Hay que dejar como un centímetro o dos de aire, permítelo, solo. Vale. Una cosa así aproximadamente. Vale. El pie no apoya en el marco, sino que te apoya sobre el suelo. Sí, sí. Un mínimo. Un mínimo aquí. Si superponemos el visible. También porque aquí ya te comerías en la parte original. Sí, sí. Entonces, ajustar ahí. Y aquí podemos superponer el visible para ver que el dedo efectivamente está pasando por ahí y cómo. Muy bien, muy bien. Sería ese punto. Ahí parece que está volando, ¿no? Sí, sí, sí. De alguna manera, pero cuando tú cierras eso, el pie apoya. Claro, claro. Apoya y tiene fuerza. Esta pierna, esta pierna tiene mucha fuerza. Sí, sí. Además es como especialmente musculosa. Pero hace que esta sea más ligera y entonces tiene un movimiento aquí. Bueno, vamos a hacerlo también aquí. Mira que ya en parte invisible se ve. Sí. Lo que no es. Pero mira cómo en radiografía se está viendo muy bien. Ajá. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Gracias por ver el video. ¿Qué es el proceso de limpieza que hemos llevado a cabo? Es un velo amarillo, ese velo del barniz que minimiza su anatomía, la suaviza y reduce el volumen. Además, ese color dorado del barniz calienta los tonos claros de las carnaciones, especialmente la gama de tonos fríos de Atalanta. ¿Qué es el proceso de eliminación de los barnices oxidados? En este caso, se procedió a hacer pruebas de regeneración en las zonas alteradas. Una operación bastante más compleja que la primera, la de eliminación de los barnices, puesto que había que hacer pruebas con distintos disolventes para ver la respuesta de esos barnices alterados. No respondían al disolvente habitual, más ligero, más volátil, con el que pudimos eliminar los barnices oxidados. Por lo tanto, tuvimos que pasar a hacer pruebas con otro tipo de disolventes, fundamentalmente en forma de gel. Tuvimos una respuesta muy positiva, se iba recuperando la transparencia del barniz, iba aflorando el color original que había estado oculto por estas alteraciones y estos pasmados. Pero la zona que más nos preocupaba desde el primer momento era la franja correspondiente al mar, por el tono blanquecino que había adquirido el barniz en toda esta zona. Esta capa blanquecina, afortunadamente, respondió de forma muy positiva a los tratamientos que aplicamos y poco a poco fue recuperándose la transparencia y pudimos ir viendo con mayor nitidez el color hasta ver por completo recuperado ese azul oscuro del mar. En el proceso de limpieza se procedió a eliminar los repintes. Iban quedando al descubierto los daños y pérdidas antiguos que estos ocultaban. Un importante desgarro que había debajo de Atalanta, sobre el terreno, en el pecho de Hipómenes. Y uno que nos preocupaba desde el principio, muy importante, era la pérdida lineal que recorría la línea de la costura. Esa costura que une los dos paños que forman el soporte original. Ese daño se había producido al intentar rebajar y cortar el grosor de la costura por su reverso. Esto se realizó durante el rentelado del lienzo, con la intención de eliminar el bulto que producía la costura en la superficie pictórica. Pero esta errónea intervención lo único que provocó fue una pérdida lineal en todo el recorrido de la costura, que dividía en dos la composición. Y una pérdida que, a su paso por el rostro de Atalanta, provocaba un daño en su perfil, concretamente en la nariz, la boca y la barbilla. Un daño que luego continuaba por el cuerpo, por los velos, por el cuerpo de Hipómenes, el mar y así hasta el final del cuadro. Existe otro repinte muy curioso. Se trata de un repinte púdico, que ampliaba el velo de Atalanta con la intención de cubrir parte de su vientre. Estos repintes alteraban muchísimo la imagen de la obra, porque ocultaban zonas de luz fundamentales, como esa luz que hay en la esquina superior izquierda del cielo, sobre la nube. Una vez finalizado el proceso de limpieza, podemos ver, por ejemplo, si nos fijamos en el suelo de arena sobre el que realizan la carrera Atalanta y Hipómenes, ahora podemos entenderlo mejor, podemos ver esa sucesión de planos hasta el mar. Podemos ver la calidad del terreno, las irregularidades de la superficie, la presencia de piedras, de plantas. Pero muy importante y destacable es la gran arboleda que apareció con la limpieza debajo de Hipómenes, concretamente entre sus piernas, a la altura de sus muslos. Es un elemento importante de la composición, del que no teníamos conocimiento antes de la limpieza, porque era totalmente imperceptible. También con la limpieza se ha definido la franja en la que se encuentran el grupo de personajes de la derecha del cuadro. Ese grupo que antes estaban flotando en un espacio sin referencias, totalmente incomprensible. Ahora los vemos de nuevo situarse en un plano concreto de la composición y en perfecta simetría con el otro grupo que al igual que ellos contemplan la carrera y que se encuentra en el extremo izquierdo del cuadro. También con la limpieza, si ahora miramos el cielo, nos encontramos con esas impresionantes nubes de tonos tierras, muy oscuras, envueltas en veladuras grises de distintas intensidades. Unas nubes que ahora se han definido con la limpieza y que contrastan intensamente con el cielo. Un cielo pintado con azul esmalte, un pigmento que al haberse alterado lo vemos convertido en un tono gris azulado. Hay que tener en cuenta que el azul esmalte con el paso del tiempo tiende a desvanecerse hacia ese tono gris azulado que estamos viendo en el cielo de esta obra. Pero si queremos hacernos una idea de cómo es el color original del azul esmalte, podemos fijarnos en unos pequeñísimos puntos donde este pigmento no ha llegado a alterarse. Unos puntos que nos dan la pauta de la belleza que debió tener este pigmento cuando Guido Renni pintó el cuadro. Una de las últimas fases de la restauración consistió en el estucado de las pérdidas de pintura. Para ello se aplicó la preparación en cada una de ellas hasta alcanzar el nivel necesario para igualarlas a la superficie pictónica. La última fase de la restauración consistió en la reintegración cromática de las faltas y daños que fueron quedando al descubierto tras el levantamiento de todos los repintes. En primer lugar se cubrieron con acuarela tanto estos daños y pérdidas como los estucos. Se cubrieron con acuarela aproximando el color al original. A continuación se barnizó la superficie con barniz de resina natural Dammar elaborado en nuestros talleres y finalmente se acabó de ajustar ese tono que se había alcanzado con la acuarela con pigmentos al barniz. Tenemos que destacar la importancia de esta fase de la reintegración cromática para la integridad de la obra, sobre todo teniendo en cuenta la línea, el daño existente en la costura, esa pérdida que recorría la costura y que dividía la obra en dos por la recuperación que suponía para el perfil de Atalanta en el que ahora podemos admirar la delicadeza de las facciones y muy especialmente el precioso vermellón de sus labios. Con esta reintegración también se recuperó la unión de los cuerpos de Atalanta y de Hipómenes, de sus velos, del mar y se recuperó la unidad y la integridad de la obra. Después de la limpieza podemos ver de nuevo esa fuerza y potencia de las dos figuras, el gran impacto visual que proporciona a sus cuerpos desnudos, la elegancia y belleza de sus movimientos, todo ello elaborado por Guido Reni a través de una coreografía de danza perfectamente equilibrada y armónica que inevitablemente cautiva al espectador. También ahora podemos admirar las maravillosas sombras en los cuerpos de Atalanta y Hipómenes, unas sombras muy sutiles, muy delicadas, que van modelando y dando forma a las anatomías. Todas ellas en perfecto estado. Ves a un pintor en el que te encuentras detalles que si no los ves en esta obra y los ves en una obra muy posterior, son detalles que piensas que son propios de un artista mucho más moderno. Por ejemplo, cómo utiliza la preparación, dejándola en los perfiles y en los contornos para definirlos y separarlos del fondo, separarlos de otros elementos. Darles la forma, el volumen, que veas esas anatomías, cómo dan la vuelta, cómo crear las sombras. Este volumen que vemos en esta obra lo consigue utilizando, empleando distintos grados de transparencia del óleo. O sea, está jugando con el lienzo, con la capa de preparación y con la pintura para crear un conjunto homogéneo en la obra donde todos los estratos del cuadro están participando en lo que nosotros estamos viendo en superficie. Es decir, no solo la pintura, lo que está configurando esa imagen final, sino que son todos los estratos de la obra los que están actuando para que nosotros veamos lo que estamos viendo. Y es muy claro, por ejemplo, en este detalle de la zona del pubis de Atalanta, donde vemos, aquí por ejemplo, vemos la tela casi al descubierto con una pequeña capa de preparación parda que debe ser bastante translúcida. Aquí vemos zonas donde está utilizando el tono de la preparación que viene de abajo para construir estos colores un poco más fríos de las carnaciones, de las zonas en sombra de la carnación y para ir jugando con el degradado de las telas, conseguir este color un poco violáceo de los pliegues que no está conseguido tanto con azul como si utilizando una capa grisácea que viene de abajo. Esto también es otro principio que anunciaron los griegos, que retoma Aristóteles, que retoma Leonardo y es que cuando se aplica un tono claro o un tono blanco sobre una base negra o grisácea, adquiere un color azulado. Y eso requiere también, como os decía, tener los conceptos muy claros o la visión muy clara de lo que tú quieres conseguir finalmente en la obra. Vemos cómo después va creando unos tonos un poco más intermedios hasta conseguir este tono ya de mayor claridad en los pliegues más claros de la pintura. Todo esto nos habla de un pintor que, aun trabajando con muchísima rapidez, es muy seguro, es muy inteligente y sabe perfectamente lo que quiere conseguir en la superficie pictórica y lo que quiere conseguir que nosotros veamos. Bueno, Jaime, pues dirección ha seleccionado dos. Los dos que me has dicho, ¿no? Sí, propuesta dos y propuesta siete. Sí, eso es. Esta es la siete. Vale. Con dos esquinas valdría. Vale, pues los imprimimos en el plotter. Venga, muy bien. Hemos un poco conjugado dos tipos de acabados, digamos. Un acabado más oscuro-negro, que era más acorde con lo que en principio tenía y quizá en los inventarios que encontramos era así. Y luego el marco un poco italiano, el marco de acabado dorado de técnica dorada, un poco para ver qué efecto hace. Si queréis, hemos hecho la reconstrucción, lo podemos ver in situ. La anchura total del marco nos viene condicionada y es un elemento casi innegociable para conseguir ese efecto de ocultar el aumento sin plegarlo y sin eliminarlo. La parte del contrafilo, que es donde lleva la talla, un poco el peso, quizá es demasiado. O sea, tendría que ser algo un poco más reducido y la entrecalle un poquito más ancha para que pueda respirar la obra, porque es verdad que esto hace un efecto de ceñir la pintura, de cerrarla. Tendría que ser un oro más parecido a este. Que sea un oro más amarillo, más frío. Sabemos que encaja perfectamente en cronología y también en geografía, con lo que podría haber acompañado en origen esta pintura. Aunque, pues como tú también mencionaste antes, sabemos que en el Alcázar de Madrid, cuando la obra llega en la década de 1660, se presentó con un marco negro liso muy sencillo. Desde mi punto de vista, esta solución permite que todo el dinamismo que se genera en las propias figuras no se vea cerrado por el marco, sino que visualmente tiene la posibilidad de expandirse más allá de la propia superficie. En este caso, el que sea tan liso y que tengas entrecalle con bastante presencia, hace que pueda respirar la pintura y que sí, que estas diagonales que presenta también el cuadro puedan expandirse de alguna manera. También debo decir que el efecto que da el marco dorado es un poco una especie de sensación de joya, de lo que es la pintura, es una joyita, es un realce de esta obra maestra. Está muy bonito el equilibrio que has conseguido después de la restauración también, de ese pie volando, que tiene ese aire, este que ya tiene un poco más de peso, incluso con el marco. Parece que funciona muy bien. Y es una cosa que también hacemos habitualmente en pro de la pintura, es decir, que el marco ayude a que la pintura tenga su composición original sin intervenir directamente en la pintura, que es una agresión importante. Pues hemos recabado toda una serie de reflexiones muy útiles, tanto sobre una opción como sobre la otra, y lo elevaremos a nuestros directores, que darán finalmente el parecer definitivo. Trabajamos en ambos casos sobre propuestas muy bien documentadas, muy coherentes con la época de la pintura y con su propia historia, y ahora habrá que valorar tanto todo esto que hemos comentado, como la inserción de la pieza ya restaurada y remarcada en las propias salas del museo. Los trabajos restauradores han devuelto todo el esplendor que la obra había ido perdiendo con acumulaciones de suciedad a lo largo de los siglos desde que fue creada, y por otro lado permite indagar en los procesos creativos de Guido Renni a través del calco, a través de los sutiles tránsitos entre las zonas de color, y sobre todo viene a plantear una cierta solución a una cuestión historiográfica, a una hipótesis de la historia del arte, podíamos decir, según la cual esta pintura había sido concebida por Renni en una fuerte clave de influencia caravallesca. Ahora, una vez estudiados sus pigmentos, una vez restaurada su capa pictórica, sabemos que esa influencia caravallesca no fue tal, o al menos no fue tan grande como se presupone, puesto que el cielo oscurecido que presenta en la actualidad este lienzo, se debe a procesos de envejecimiento, alteración y deterioro irreversible de los propios pigmentos. En origen se trataba de un fondo azul mucho más luminoso, en el que se poblaban numerosas nubes algodonosas de color blanco, cuyas veladuras también han desaparecido. Por eso lo que hoy día podemos advertir es un resto de aquel cielo luminoso que sitúa a Renni en una clave de interpretación personal de las temáticas mitológicas, no tan cerca de Caravallo como se había supuesto. Una vez restaurada, brilla en todo su esplendor una de las obras maestras indiscutibles que custodia el Museo Nacional del Prado. Gracias. 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 Gracias.